¡Hola y hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, con Angelito20AR ¿Y qué creen chicos? ¡Hemos regresado a Roblox! ¡Qué alegría! El día de hoy vamos a hacer unas cosas... Bueno, sí chicos, me he cambiado un poco de look Pero eso no es todo chicos, así que prepárense porque se vienen nuevas cosas Para Miembro Heaven Sí chicos, se vienen nuevas ideas, cosas muy turbias Así que no olvides de estar suscrito a este canal, dejar tu like, comentarme ¿Qué te gustaría que hiciera? Bueno chicos, tengo muchas ideas Y lo primero es que vamos a ir a rentar o poner nuestra casa Y bueno, vamos a regresar, vamos a hacer cosas muy muy raritas Así que vámonos chicos Bueno chicos, si les alegra que haya regresado aquí a Roblox Pues no olvides dejarme tu comentario o dejarme un like aunque sea Para yo saber chicos y seguir jugando BGV o Roblox chicos Porque... Porque... Esa es una chica pobre La ayudaremos O le haremos una maldad ¿Quién sabe chicos? Bueno pues ahorita vamos a estar viendo a ver qué maldad hacemos Ya se inventó chicos Ya se inventó este chico Ay pobrecito Y si le pasa otra vez por arriba Sí chicos Ok, ok, ok Ya, ya chicos A lo mejor están haciendo un mini video Y yo ahí regándoselas Ok chicos, vamos a ponerme el 21 ¿Por qué no estaba el 13 chicos? ¿Por qué no estaba el 13? Pero bueno, vamos a ponerme el 21 Y no sé qué casa poner Esto está complicado Ok, no hay nada nuevo en Roblox Heaven No puede ser eso justo Tiene como dos décadas que no juego Roblox Heaven Y no se vale que no haya nada bonito Ay Roblox Heaven Te estás volviendo muy aburrido Ya no sabemos ni qué inventar Yo creo que los youtubers Ay, qué fea me miro A ver chicos Qué fea me miro Miren, miren, miren Ay, mi nariz Ok chicos Aquí está mi perfil Por si me quieren venir a seguir aquí en Roblox Heaven No olviden que todos los fans pueden jugar conmigo Todos A ver, vamos a poner un lleno especial Que les dice ustedes ¿Qué es eso hoy? ¿Es martes o miércoles? Bueno chicos Todos los Ok Todos los Twizzies Vamos a poner el Twizzies No, mentira chicos Todos los Miércoles Pueden venir a jugar Roblox Heaven Conmigo Grabar Lo que ustedes quieran Los voy a dejar Que graben conmigo Todos los Miércoles chicos Bueno pues ya hemos puesto Nuestro Repa Nuestra casa Y ahora nos vamos Vamos a ver Qué quieren hacer Nuestros chicos Pero ¿Por qué Esta chica Está parada? Oh Oh my god Como que me está hablando ¿Qué quiere? Atropéllame Chica Atropéllame A ver A ver A ver Está como atrabada Se le fue el internet Chicos Y tiene cerrada La casa ¿Dónde estará El chico? A ver Chicos ¿Dónde está? Están haciendo un video Eso me deja mucho Por saber Ok Ya entramos A esta casa Ay Estaba abierta Pero es mi casa Era mi casa Chicos Qué bobasa Ay Qué bobasa Vamos a ver Cuánta gente Hay aquí En Brofebens Ay Salta Estás Re gorda Re gorda Ay Chicos Vamos a ver Vamos a ver Qué hay aquí No chicas No te vayas Te iba a preguntar Que si quería hacer Mi NB Miren Miren chicos Aquí va el moribú No me mire Los chones Sé mi novio Lo voy a poner Ok chicos Le hemos puesto Que sea mi NB No sé No escribe 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 Morrillos Ay Pero está bien Chiquito Ay No Voy a ser Acosadora Ok Voy a ser Acosadora Chicos Me gusta El niño Chiquito Ay No 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 Ese niño Podría ser Mi hijo Pero Qué Tengo en la cabeza Chicos Qué Tengo en la cabeza Ay No 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 me dijo Nada Chicos Se acaba de ir No le importe A ver chicos Vamos a ver por aquí 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 hay una chica Aquí hay una chica Pero ¿Por qué se fue llorando? Se enojó la chica Ok Chicos Le hemos puesto Que sea mi Novia Vamos a ver Si quiere Vamos 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 Soy mi novia Chica Soy mi novia No te voy a hacer Nada malo De hecho Soy re buena Persona Ok Chicos Vamos Vamos A Ponerle Una frase Como de una Canción Aquí estamos Vamos a ponerle ¿Es el Landrido Que le hizo? Yo sé Ya saben Chicos Pero bueno Vamos a ver Qué me Contestan De hecho Ninguno De los dos Me ha querido Contestar Como que me está Diciendo Vete de aquí Niña Estás Enfadando Pero Adivinen Cómo se llama El video Chicos O sea Sí Se llama Molestante Chicos En Brock Heaven Y si lo molesto Demasiado Chicos ¿Creen que me funen? O sea Que me quiten Mi cuenta Que me jacen Está Está Como hablando Esa chica Conmigo Le voy a poner Que es mío Ok chica Le he puesto Que es mío A ver No Bájense Ustedes Yo quiero Al chico ¿Dónde está Al chico? Es mío No Que este chico Es mío ¿Dónde vas? Ven para acá No nos dejo De molestar Chicos Y eso es algo Que a la gente Aquí en Brock Heaven Le cae De gordo Que Yo no conozco A estos chicos Ni nada Que ver Pero bueno Vamos a ponerle Que por qué Me corre Pero vamos a poner Mi amor Ok chicos Regresé Más intensa Que nunca Le he puesto Que mi amor Porque me corre Y le voy a poner El amor A que se quite O sea Pero qué pedos Ok chicos Le he puesto Que se quite A las chicas Y quiero aclarar Que ninguno De los dos Me ha contestado Y está chiquita Miren chicos Yo estoy más grande Que ella Ok Chicos No puedo creer Lo que me acaba De decir La chica Obvio Se lo claustraron Pero Estuvo muy fuerte Estuvo muy fuerte Vamos a seguir Molestando Ok chicos Le he puesto Que deje a mi amor Ya se me están Escapan No chicos No No me voy a quitar A ver Vengan para acá No me voy a quitar Te voy a enfadar No sé De mi manera No chicos No 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 Ay chicos Se me quiere ir Se quiere ir Pero lo que no sabe Es que Vamos súper Súper rápido Alashin Me están ganando Mi morro No chicos No es cierto Ni lo conozco Yo no voy a molestar Ok 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 Se fueron por acá Vamos a darle la vuelta Por aquí Chicos Este es un truco Muy bueno Se van a caer Chicos Se van a caer Se van a caer Ok chicos Ya los he molestado Suficiente Y Y ya es hora Que los deje Chicos Me divertí Mucho Chicos Haciendo esta broma Yo sé que ya se me fue La boya Todo Pero bueno Chicos Me he divertido Mucho con esa cosa Espero que ustedes Están bien Y bueno chicos Así Hemos celebrado Nuestro regreso Nuestro gran triunfo En Rock Heaven Si chicos Porque vamos a regresar Con nuevas historias Nuevas cosas turbias Nuevas ideas Y eso es lo que acabo De planear Chicos Yo nomás les vine a decir Que iba a jugar Rock Heaven De nuevo Y me ha salido Todo esto De la cabeza Así que imagínense Chicos Que voy a hacer Yo sola Jugando Rock Heaven No voy a estar Otra vez repitiendo Espías Ni vecinos Ni nada No chicos Nos vamos Con los suscriptores Que estén suscritos A este canal Que estén jugando Rock Heaven Así que chicos Y me ponen ahí Vamos a jugar Es poniendo Encienes O sea A ver si quieren Eh Mis novios También ellos Aparte de ustedes Así que chicos Si quiero Poner a prueba Su novio Su Su amiguito Que les anda Coqueteando Pues déjame En los comentarios Dime cuál es Su nombre Cuál es Su perfil Y yo lo voy a estar Invitando A jugar Conmigo Voy a coquetearle Se los voy a grabar Y se los voy a subir Chicos Así que si quieren Que haga esa dinámica Por favor Chicos Déjenme tu like Tu comentario Y no olviden Suscri... Ay Chicos Ponerme el nombre De tu novio Tu amigo O el que te gusta Chicos Para ver O saber Y también Me voy a vestir De chico Así que chicos También pueden hacerlo Con las chicas Así que vamos a ir Jugando Chicos Estas hermosas dinámicas Yo voy a querer Que me ayuden Con el Scott Para saber Si me es infiel Aquí en Broheaven Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Los quiero mucho Y nos vemos En un próximo video Bye 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 bye